Compañeros, un cordial saludo para ustedes y para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Bienvenidos y bienvenidas a los deportes del día de hoy. En Noticias Locales, hablemos sobre la tenismesista sonsoneña Jessica Lorena Alzate Mejía, que en tierras internacionales nos sigue haciendo quedar bien al municipio de Sonson. Un buen balance de entrenamientos, competencias y resultados le dejó el fogueo internacional a la tenismesista sonsoneña Jessica Alzate Mejía, donde en tierras de Portugal, Finlandia y Argentina dejó el nombre de Sonson en alto. Mi primera salida fue a Mirandela, Portugal, que ahí estuve entrenando aproximadamente un mes. Después fue en Finlandia, donde en la modalidad de individual quedé de tercera. En mistos quedamos también de terceros. En Argentina también, que es un torneo muy importante de la Copa Tango, ya 20 años en ese torneo. La verdad fue muy importante, me fue muy bien. Pude tener y ver resultados que antes no se habían conseguido. En individual pude conseguir una medalla de oro y en mistos conseguí la medalla de plata. La verdad es una experiencia muy bonita y es muy importante porque todos los torneos que tuve y las preparaciones son para los puntos, para los paralímpicos el otro año. Y pues también pude enfrentar a unas jugadoras muy fuertes, incluso de categorías más altas que yo. Y es una experiencia muy bonita porque ahí pude aprender mucho y se puede ver que he mejorado mucho, tanto deportivo, he mejorado mucho pues. La actividad deportiva nos cierra para Jessica en este 2023, donde la esperan dos competencias internacionales, una en Chile y otra en Costa Rica, además de otra nacional en el eje cafetero. Bueno, mi próximo torneo son los para Panamericanos de Mayores en Chile, pues ahí ese es como para clasificar directo a los paralímpicos en el 2024 en París. Y también voy a tener los paranacionales en el eje cafetero, que es donde se define todo el resultado de los cuatro años que he entrenado. La sonsoneña no se olvida de sus raíces, por tanto motiva a la población sonsoneña a continuar apoyándola en este proceso. Bueno, pues primero muchas gracias por apoyarme, porque todo eso lo ha hecho gracias a ustedes, al alcalde, que me han apoyado mucho, a todos los sonsoneños, a mis compañeros, a toda mi familia, les agradezco por todo, les mando un saludo y les digo a todos que sigan sus sueños, que nunca se rindan y que den lo mejor de ellos. Gracias.